A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mi me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mi me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila Y goza Que lindo Y tiene Y baila Y goza Que lindo Swing 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 Wim Y no me la doy Manito Rosario Y tiene Y baila, que lindo, y goza, y tiene Y baila, y goza, con muchos Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha, a la derecha Otra vez Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha A la derecha, a la izquierda Su, su, su Yo de grasa, ahí sí hay su Macati Y tiene Y baila, swing, y goza, swing, que lindo Y tiene, swing, y baila, swing, y goza, swing, con muchos Swing, 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 moviendo la cadera Ahora mujeres Moviendo la cadera, a la derecha, a la izquierda, a la derecha A la derecha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Una aventura Una aventura es más bonita Cuando escapamos, solos y yo Una aventura es más bonita Si se busquen a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos, estamos, que reventamos